¡Chicos! ¡Vamos a ver lo que nos trae Discovery Kids en el mes de junio! ¡El estreno de la serie Icónicos! Con amigos que salen de la pantalla para jugar y divertirnos mucho. Además, la presentación de nuevos episodios de la serie Bananas en Pijama. ¡Bananantástico! Y nuevos y divertidos retos en... ¡Bananas! Un especial dedicado a nuestro héroe favorito. ¡Qué magnífico día! ¡Mi papá, mi héroe! ¡Es maravilloso! Y mucha música para bailar. Todo aquí en Discovery Kids.